La Fundación Carlos Gómez entregó hoy decenas de barricas zapacones a dirigentes comunitarios representativos de juntas de vecinos con el propósito de concienzar a los ciudadanos a no tirar la basura a las calles. Hoy de estar aquí presente, a toda esta persona que hicieron posible que podamos tener esta pata, los tanques y todo eso y a ustedes por sacar de su tiempo para estar aquí hoy presentes. Ayudar es una palabra muy corta pero con un significado muy grande que lo aprendí desde que yo estaba pequeño con el ejemplo que me dio mi mamá. Melania es la que maneja la Fundación hace mucho tiempo, como esta Fundación tiene como 10 años, ya la Presidenta. Pero la Fundación siempre lo que más nos dedicaba fue el sector salud. Pero le estamos dando otro enfoque. Queremos involucrarnos en la parte del deporte, en la cultura. También en lo social, en el medio ambiente, como dijo Anel, es un mal mundial que nos está afectando. Y espero que con la donación de estos zapacones empecemos a crear conciencia que no podemos seguir tirando la basura a la calle, a nuestros ríos. Y el deber de todos nosotros, a esa generación que está creciendo, inculcarle que la basura, que tiraron los zapacones. Y estoy sumamente, sumamente agradecido porque Dios me da la oportunidad de poder, a través de la Fundación, hacer esta donación a la provincia. Las comunidades que serán beneficiadas están compuestas por los barrios Viejo-Puerto Rico, La Española, Macotibio, Residencial, Moja, Nuevo Puerto Rico, entre otros. Los dirigentes comunitarios se comprometieron a colocar los zapacones en lugares estratégicos y dar seguimiento para educar en la conservación del medio ambiente. La provincia es para allá y con la República. De decirle a la gente que la basura hay que echarle al zapacón. Así que, Carlos, nosotros como comunitarios te vamos a ayudar bastante en tu fundación y a doña Melania también que cuente con este equipo. Así, muchachos, que a todos muchísimas gracias por haber compartido este momento y con estos tanques es para llevarle los mensajes a las comunidades. Cada junta de vecinos, a cada quien que le toque un zapacón, vamos a decirle a la gente cómo es que se recicla la basura. Sí, y en nombre de todas las instituciones que están aquí le damos las gracias a Carlos Gómez por su fundación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!